Para ello, y disponiendo de los equipos de Uruguay Trabaja de Mides y de voluntarios inscriptos con interés de participar en esta tarea, se va a estar haciendo esta semana un ciclo de tres talleres de capacitación. Este primero que apunta justamente a aspectos generales que hacen a la seguridad en el tránsito. El día miércoles es un taller que tiene que ver con el impacto en salud y que implica el consumo de alcohol para el cuerpo y para después conducir un vehículo. Y un taller el día viernes con la temática comunicación, justamente preparando para lo que van a ser actividades el próximo lunes, martes y miércoles, en diferentes puntos de la ciudad, apuntando a entrega de material, entrega de folletería y además de un mensaje de sensibilización y de tomar conciencia de si toman no conduzcan para justamente mantener lo que tuvimos el año pasado, de no registrar siniestros fatales en el Uruguay con toda la gente que sale por la noche de la nostalgia. ¿Una CEF va a apoyar esto? Sí, es una actividad que se genera a nivel nacional desde UNACEF y que UDCEF lleva a cabo y articula y que además vamos a tener la semana que viene la presencia del presidente de UNACEF, el doctor Gerardo Barrios, justamente reforzando y apoyando la tarea que se viene desarrollando en nuestro departamento. Gracias. Gracias. Gracias.